...espada porque eso es un minato... ...es un minuto... ...este... ...pero que si, ella me revisería toda la vida... ...es un camino poético... ...creemos que como artista tenemos ...una gran oportunidad... ...de poder abordar los mismos temas... ...que todavía siguen siendo temas importantes... ...para la razón... ...desde una visión contemporánea... ...pero no en la plástica en la historia... ...no hay un arrebato plástico... ...siguen su sentido en arrebato plástico...